La libertad, las transacciones cambiarias con la eliminación de los consumidores. La libertad, las transacciones cambiarias con los consumidores. La libertad, las transacciones cambiarias con los consumidores. Mi hijo estuvo ahí hasta unos minutos antes, justo cuando luego se desata el horror en la casa. La libertad, las transacciones cambiarias con los consumidores. Y de repente empezaron a pasar helicópteros. En ese lapso de tiempo fue continuamente tiros, bombas. Después de dos, tres horas largan una especie de bomba desde un tanque en la calle y destruyen la mitad de la pared del frente de la casa que está después del jardincito. Por las ventanas se veía que salía humo, olores fuertes como a plástico quemado. Giro la cabeza y veo hacia el pasillo donde veo que alguien está cubriendo una criatura. Tenía un falco colgado al hombro. Pasa por mi lado y enfrente había una camioneta estacionada. Abren la puerta y ponen la criatura en el asiento de la camioneta. Ahora sabemos que la nena estaba en la bañera, al costado, muy tapada con colchones. Por eso no murió. Yo no sé cómo yo pude seguir viva, pero creo que era porque tenía que buscar a Clara Anaí. Si no, no lo hubiera soportado tampoco. Como tanto otra gente, ¿no? Que no pudo superarla el desastre que trajo la dictadura. Lo veo al comisario policía Chocolat con el rosario. Y yo le quisiera pedir que en vez de rezar el rosario, alíbe su conciencia diciendo dónde está Clara Anaí porque él sabe y él sabe que mataron a Diana por su orden o con su mano. Yo estoy segura que todos ellos saben más, que todos ellos podrían haber declarado lo que realmente saben. Siguen con su pacto de sangre y de silencio que hace pensar cuánto, cuánto temen a que se sepa la verdad porque son tantos los crímenes y los horrores cometidos por ellos. Yo nunca me hubiera imaginado que tenía que pasar 40 años de mi vida buscándola sin parar, aún dormida, porque sueño que la busco, sueño que llega, sueño que se parece a Diana, que se parece a mi hijo, que se parece a mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!